Feliz mañana a todas las conexiones de www.radiovalenciana.com hoy viernes 19 de abril. Vamos a esta hora con nuestro segundo reporte que llegará gracias a la fina cortesía de tu spot y pico las taquillas del hipódromo en tus manos por el 0412 205 2904 y 0426 605 0828 son 60 años de trayectoria y confianza con tu spot y pico las taquillas del hipódromo en tus manos también de www.apuestasroyal.com y su aplicación ruleta royal descárgala ingresa juega gana y cobra de inmediato con ruleta royal igual llegamos a nombre de los datos de costa y marisol por el 0412 133 4863 0412 416 6167 y a partir del día lunes estará con nosotros la fórmula que será la fórmula el próximo lunes le diremos qué será la fórmula bueno vamos con las recomendaciones de esta hora les recuerdo que marisol temprano nos dejó la información del 026 ayer se lució con el 806 para el triple samurano y los animalitos de esta hora a las 10 son los siguientes carnero 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 burro 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 lapa y toro carnero burro lapa y toro se repiten dos de esta mañana que son burro y lapa así que pendientes pendientes todos nuestros seguidores de animalitos con estos calientes que están saliendo con mucha regularidad carnero burro lapa y toro bueno también quiero aprovechar saludando a nuestro director el sensei johnny pernia que el próximo domingo a las 10 de la mañana hipismo alegre johnny con todo su equipo donde estarán orientándonos para la jornada del día domingo en el óvalo de coche y hablando de hipismo también a las 11 de la mañana estará el programa entre historias y arreboles pronósticos hoy en la noche a través de su canal de youtube entre historias y arreboles pronósticos de mariela gonzález y sue valbuena van a tener invitados a juan carlos rossel y jesús velásquez para no perdernos este entre historias y arreboles como todas las semanas dirigido por mariela gonzález y sue valbuena o esta noche con juan carlos rossel y jesús velásquez y el día domingo a partir de las 11 de la mañana ellas allá en el hipódromo la rinconada con sus invitados de esta semana bueno vamos les decía en el primer boletín que tenía tres ejemplares oficiales retirados para la jornada de mañana en valencia mañana se correrá la altura de la segunda competencia el clásico jockey club de venezuela donde destaca el consentido del estudo del maracay gran trueno y gran trueno en esta oportunidad será conducido por joan arancuren por primera vez se enfrentará gran trueno a barry white y moscavado que son por cierto compañeros de cuadra de gran trueno bueno vamos con estos tres ejemplares retirados que son los siguientes a la altura de la quinta competencia tercera válida no correrá la número 9 indiana time la gran una no la gran favorita pero sí con muchas posibilidades al triunfo indiana time la número 9 no correrá en la quinta competencia tercera válida entre tanto en la séptima en la quinta válida penúltima competencia si la gran favorita nazarí nazarí no correrá en la número 8 en la séptima quinta válida nazarí el 8 retirada en la quinta válida y el tercer retiro a saber estará en la sexta válida o está en la sexta válida octava competencia sexta válida 1200 metros la debutante trevisoña no correrá en la sexta válida sexta válida la número 2 trevisoña número 2 son los tres retirados repito en la quinta tercera válida indiana time la número 9 en la séptima quinta válida nazarí la número 8 y en la sexta octava competencia sexta válida trevisoña la número 2 bueno vamos ahora con la información vamos a repetir la información de los animalitos que nos están solicitando de esta hora son carnero burro lapa y toro carnero burro lapa y toro son los animalitos a esta hora ayer indicamos otro parley con el liverpool a ganar el equipo de los beatles liverpool los diablos rojos de la liga premier que están se quedaron fuera sorpresivamente con el equipo de la atalanta y la roma que derrotó 2 a 1 al milan ya tenemos los cuatro semifinalistas de la europa league que son el atalanta la roma que es por la liga del calcio italiano el bayern leves que usen el equipo revelación de esta temporada en la bundesliga campeón destronando después de 11 temporadas consecutivas al bayern de munich y el marsella equipo francés que sacó en los penaltis al benfica de portugal esos son los cuatro equipos que van a estar disputando los dos puestos que nos lleven a la gran final de la europa league de este año de esta temporada 2023 2024 también ayer indicamos aparte el liverpool y la roma a la baja los rey de tampa bay a ganar a la alta corrijo a la alta los rangers de texas y el run line de los guardianes de cleveland ahí se dio nuestra información ayer para alegría nuevamente de nuestros suscriptores del parley y hablando del parley vamos a dejarle dos logros los logros a ganar que son los cuáqueros de filadelfia los fillys de filadelfia y los cachorro caps los poses no los cachorros de chicago y los fillys de filadelfia estos dos equipos a ganar hoy viernes 19 de abril voy ahora con mi recomendación recomendación de la super que 0 4 8 9 0 4 8 9 me agradan el 940 9 40 0 84 0 84 498 498 y 898 9 0 saludos para pablo contreras en maracay conectado a través de triple w punto radio valenciana punto com igualmente saludos allá en la isabelica ese sector de la capital del estado carabobo en valencia y en especial para isabelita que siempre está el ahorita el isabelito la ahorita siempre conectada con valenciana punto com que rosa maría en el trigal sur bueno vamos saludos también para las conexiones que tenemos en miranda en el estado carabobo hermosa población bien fresca bien pintoresca bien agradable su gente en miranda allá en el estado carabobo igualmente todas esas conexiones que tenemos en los altos mirandinos en cumana allá en el estado sucre maracay arropándose arropándose con valenciana punto com gracias a toda esa legión de oyentes que ahora conectados siguen la programación de valenciana puntocom allá en josé felix rivas en el sector 2 sector 3 sector 5 arelis guevara el luz padrón isabelita aguilar medardo antonio anare oscar el rey del casabe y en caña de azúcar saludos para diamora para ofelia virgues también allá en el sector 9 de caña de azúcar saludos también para la familia san mac en especial a mi hermano josé san mac allá en la candelaria municipio mario briseño iragorri saludos para toda la familia san mac y saludos para su hermano el benjamín tony tony que va a ligar al bayern de munich ante el equipo de la casa blanca el cuadro merengue el real madrid bueno saludo a todas esas conexiones miguel ángel allá en la froilán correa en cagua saludos también para josé escobar en san juan de los morros oyentes oyentes que siguen a este servidor y ahora se quedaron agradados con la excelente programación musical que tenemos en valenciana puntocom le decía 0 489 la súper me agradan al 940 940 0 84 0 84 498 498 y 890 498 0 84 y 940 Filadelfia y Cachorros Cups A ganar los dos logros abiertos Y los cuatro animalitos de esta hora El carnero, burro, lapa y toro Carnero, burro, lapa y toro Y la recomendación de Marisol El 026 Mañana sábado Volveremos con más De los datos de costa A las 8 y 10 de la mañana Y ustedes disfrutando De la excelente programación Que tenemos a diario Aquí en Valenciana.com El Sensei Johnny Pernilla en la dirección general Y se despide Constantino Estabrópulos Conocido como Costa el Griego Certificado 26.122 Productor nacional independiente 3.147 Lo mejor de lo mejor Hoy viernes 19 de abril Para los que se van de viaje Disfruten, disfruten, no corran Los que van a un trayecto largo Cada dos horas Deténganse Hidrátense con agua o refresco Cero bebidas alcohólicas Y el que esté conduciendo Se olvide Mientras que esté al frente del volante Atender el teléfono celular Cuídense mucho Se les quiere Y sigan conectados Con Valenciana Punto con adelante Johnny Pernilla Mi Sensei Máscara 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 Máscara